Flor y Canto presenta 10 de marzo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si este le pide pan? Y si le pide pescado, le dará una serpiente Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos Con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Palabra del Señor La oración vuelve a ser tema de este día, tanto en el libro de Esther como en el Evangelio Esther en los momentos críticos de Israel Se arma de valor para enfrentar al injusto tirano Que ponía en grave peligro a su pueblo Pero antes de acometer la empresa Se viste de Sayal Se pone en ayuno Y asume la actitud orante Llena de esperanza en el Señor No tengo más defensor que tú, Señor Protégeme porque estoy sola y voy a jugarme la vida Actúa y hace oración No permite que las cosas vayan por sí solas Pero no actúa por sí sola Siempre en la presencia, ante los ojos y sintiendo la cercanía de Dios Es lo mismo que propone Jesús a sus discípulos Hay quienes pretenden ver en la oración de interacción y súplica Un acto inútil Porque Dios ya conoce todos nuestros problemas y situaciones difíciles Sin embargo, el mismo Jesús nos enseña Que es muy necesaria la oración de petición Las comparaciones que hoy nos ofrece el pasaje de San Mateo Son más que elocuentes Es más, parecen tercamente insistentes Muchas veces he pensado Que esta enseñanza de Jesús Y su mismo ejemplo Nos llevará no tanto a modificar la conducta de Dios respecto a nosotros Sino a hacernos comprender A cada uno de nosotros Que siempre estaremos bajo la mirada amorosa de Dios Y que al insistir tanto en la oración Lo que modificaremos será nuestra propia actitud Nuestras formas de mirar Y nuestra forma de tomar decisiones Si estos días Ante los horrores de la guerra Hemos intensificado la oración Por esos países que se encuentran en conflicto Nos compromete también a nosotros A ser constructores de paz en nuestros ambientes No podemos pedir paz Para otros lugares Y nosotros Estar promoviendo guerras internas Con la oración Nos ponemos en manos del Señor Para hacer su voluntad Muchas veces Encontraremos que estamos pidiendo cosas Que no nos benefician Otras En oración Descubriremos nuevos caminos Para actuar conforme a la voluntad de Dios Escuchemos hoy la voz de Jesús Que una y otra vez Nos invita a hacer oración Y hagamos de nuestra vida Una continua oración Al vivir siempre En la presencia amorosa del Padre El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo